de los huaicos desastre natural aquí en la zona de Arequipa inmediatamente nos hemos movilizado una respuesta rápida desde el día de ayer está llegando la ayuda humanitaria pero hoy quisimos sobrevolar la zona para ver la magnitud del daño ocasionado sobre todo en la zona donde están instaladas estas mineras desde allí venimos y podemos apreciar que ya las carreteras se están abriendo para que pueda inmediatamente llegar no solamente la vida como lo que son alimentos salud, agua y demás es un trabajo articulado con el gobierno regional acá está el gobernador de Arequipa estamos trabajando en una respuesta sumamente rápida a esta situación crítica por un desastre natural a ustedes la prensa gracias por estar acá muy buenas tardes en la visita que se ha hecho el día de hoy hemos recibido malestar porque tenemos un equipo especial allí en la zona que hubiera sido un contacto más directo para ver las necesidades que tiene la población en la evaluación que se ha hecho ¿qué prioridades tiene la población del sector de Secocha que necesariamente van a tener que llegar desde el gobierno central y probablemente no se pueda otorgar desde el gobierno regional? lo otro también preocupa su silencio ante el proyecto de adelanto de elecciones que ha sido prácticamente desestimado en el parlamento hay otra propuesta hay otro proyecto en ese sentido y finalmente presidenta todo apunta a que para forzar un adelanto de elecciones sería su renuncia ¿ha estudiado analizado esta posibilidad esta renuncia que es parte de un importante sector de la población que lo solicita? muchas gracias gracias primero para terminar en el informe del por qué estamos acá es en esa respuesta rápida a la población de la zona donde estos huaycos del domingo en la tarde han podido afectar no solamente vidas humanas sino a las familias a ellas nuestras condolencias pero también nuestra total solidaridad y el apoyo y la respuesta ha sido inmediata a su primera pregunta yo creo que la respuesta desde la población y desde la prensa y en este caso me refiero al periodista de exitosa tiene que ser en forma positiva yo sé que pueden haber críticas y demás pero eso hay que saber la canalizar de manera positiva más aún cuando estamos asumiendo esta situación de desastre natural y las personas las que están allí esperando efectivamente nos hubiera gustado entrar por tierra pero eso es un poco más complicado para poder ver desde más arriba y poder generar la reacción rápida como por ejemplo el decreto de urgencia que necesitan para que podamos inmediatamente atender el resto de los lugares ya está en camino la ayuda humanitaria entre alimentos medicina combustible agua potable y demás para que puedan carpas frazadas y demás creo que esa es la respuesta positiva desde el gobierno en este trabajo articulado porque también hemos visto que por la magnitud del primer anillo que es la atención local a través de los municipios esta ha salido a esa posibilidad ha intervenido el gobierno regional como segundo anillo como segunda contención esta tampoco ha sido ha sido rebasada y por eso que nosotros a través de INDECI y el gobierno central estamos acá presentes en consecuencia les decimos Arequipa pero no solamente Arequipa también en la zona de Lima de Lima Sierra entrado otro otro OICO en Yauyos estamos atendiendo inmediatamente y donde se presenten las necesidades por desastres naturales y por otras el gobierno central estará presente y les decimos que no están solos estamos junto a ustedes respecto de mi silencio señor periodista de exitosa reitero no hay ningún silencio nosotros desde el ejecutivo hasta en dos oportunidades presentamos el adelanto de elecciones técnicamente calzaba abril de dos mil veinticuatro pero esta ha sido sobrepuesta por los dos proyectos que han presentado los mismos congresistas luego presentamos otra para octubre de este año igual está como ya se habían visto dos proyectos presentados por las bancadas del congreso esta ha sido desestimada en consecuencia la reflexión creo yo está en el congreso sobre todo en la comisión de constitución quienes deban de analizar nosotros como gobierno tenemos que hacer gestión tenemos que gobernar y es por eso que estamos acá respecto de mi renuncia yo ya he dicho siempre no es la gran mayoría que lo pide es un grupo de estos señores que están generando las protestas en la calle sobre todo de las bancadas de izquierda que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito de la renuncia de Dina Boloarte si nosotros si viniese otro presidente que no quieren que sea ni siquiera el señor William Zapata o sea sobre la crisis genera más crisis quieren que se renueve la mesa directiva es decir a estos señores de la bancada de izquierda radical no se les entiende y nosotros no nos vamos a detener en ese no entendimiento de parte de ellos nosotros seguiremos haciendo gestión mi renuncia no termina la crisis mi renuncia no acelera absolutamente nada ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas no nos vamos a detener en esa situación que el congreso y la comisión que corresponda que resuelvan el tema en el congreso nosotros tenemos que resolver el tema que nos llama como gobierno como este caso de Arequipa y Yaoyos en Lima y demás atenciones que como gobierno debemos atender a toda la nación muchas gracias continuamos con la pregunta de Fiorella Cárdenas de Visión Sur hacerle la siguiente consulta usted señalaba de que si será necesario va a visitar algunos lugares afectados por el tema de las fuertes precipitaciones la consulta es la siguiente usted va de repente visitar otros lugares afectados distritos provincias de Arequipa o solo la visita por hoy y si es que va a dejar algún ministro de gobierno algún representante del ejecutivo justamente en las zonas más afectadas para que puedan darle seguimiento a que la ayuda llegue de manera adecuada y que no se deje de ayudar a estas personas afectadas y también bueno haciéndole la consulta un poco del tema nacional para el 9 de febrero se están convocando nuevas protestas por parte de la CGTP y algunos gremios sindicales al respecto del ejecutivo que es lo que va a hacer justamente para poder evitar nuevos escenarios como los que hemos visto en los días anteriores lamentables fallecidos también hechos de violencia como le va a ser de repente la nueva estrategia del ejecutivo justamente para poder ver esta situación que nuevamente se va a encender en el país gracias muchas gracias ya desde el domingo en la tarde ya personal del INDES y del Ministerio de Transportes de la misma PCM están por tierra trasladándose al lugar de donde han podido ingresar los huaicos así es que se va a quedar permanentemente acá sin embargo es muy importante lo que ha dicho también el señor gobernador que la recuperación de la zona damnificada como por ejemplo cuando ocurrió el terremoto en Pisco en el 2007 que hasta ahora no se recupera cuando ocurrieron los huaicos en el 2017 en el norte del Perú hasta ahora no se recupera nosotros ahora vamos a marcar la diferencia le decía en el helicóptero mirando desde arriba toda la zona damnificada en el tiempo más corto posible recuperaremos la zona es decir de pronto de entrada entraremos con algunas viviendas tipo modulares pero en el tiempo se tiene que recuperar lo más rápido posible para que podamos generar confianza y calidad de vida a las personas que han sido damnificadas respecto de la protesta para el 9 de febrero por la CGTP a ellos y a todas las organizaciones sociales siempre les hemos dicho dialoguemos pongamos sobre la mesa la agenda de Pacto Perú en el cual definamos qué cosa queda por hacer para resolver los temas por ejemplo la CGTP la representante de toda la fuerza laboral que pongan sobre la mesa qué es lo que vamos a ver respecto de mayores empleos mejores remuneraciones etcétera etcétera por ejemplo hoy en la tarde y en la PCM tenemos una reunión con toda la fuerza organizacional de los trabajadores estatales creo que a eso nos debemos de ocupar en ello debemos de concertar poner como digo sobre la mesa una agenda se puede denominar Pacto Perú como se pueda llamar pero poner por encima de los intereses políticos y la porque la CGTP lo que está pidiendo son temas políticos hasta ahora hemos conversado con el señor Gregorio aquí en Lago la invitación al señor Coronado para que podamos reunirnos y ver cómo sacamos al Perú adelante porque sabemos que este tipo de protestas y los bloqueos de carreteras lo único que hacen es dificultar el desarrollo económico del país y la gran mayoría de los peruanos estamos viendo la respuesta en las calles quieren trabajar y yo desde acá le digo a la CGTP y a las otras organizaciones sociales sindicales trabajemos juntos déjenme trabajar el tema político pues que lo resuelvan los políticos cuando lleguen seguramente la campaña electoral pero ahora señor de los de la CGTP sentémonos conversémonos y pongamos la agenda país por delante muchas gracias muchas gracias ahora continuamos con la última pregunta a cargo de Adriana Adriazola de la Gaceta qué tal presidenta coméntenos un poco más si se ha coordinado con el gobierno regional para la reubicación de las familias afectadas y también sabemos que Cocha es una zona minera informal y similar a la situación de todo nuestro país qué están haciendo para mitigar el problema social y finalmente sabemos que el congreso ha desestimado el adelanto de elecciones piensa usted renunciar respecto de la zona afectada por la secocha estamos ya hemos coordinado inicialmente va a ser un albergue para poder acoger a las familias danificadas y como segundo paso vamos a colocar las viviendas de este tipo modulares y tercero yo creo que va a ser un trabajo ahí muy importante que haga el gobierno regional para poder convencer a las familias para que se puedan trasladar a otro lugar conforme veníamos conversando con el gobernador ellas no se quieren mover de lugar por eso digo tiene que ser un trabajo de sensibilización de su propia seguridad para ellos en consecuencia nosotros estaremos trabajando de la mano con el gobierno regional para que podamos esperar estos resultados su segunda pregunta no la he entendido señorita si me podía repetir me consultan a la presidenta respecto a que va a pasar con las familias de secocha ella respondió de que van a ser reubicadas creo que ya le contesté al señor de exitos en todo caso me acojo a esa respuesta ya bueno respecto justamente que secocha es un sector bueno de gran mayoría de minería informal ustedes como están mitigando este problema social no solo acá en la región de Arequipa sino en todo nuestro país si sabemos que hay mucha informalidad en el tema de minería es un tema que técnicamente con el ministro de energía y minas debemos de abordar y hacer un trabajo de sensibilidad pero también administrativo para que ellos puedan formalizarse y de manera y poder generar empresas formales para que puedan ellos también ser parte de ese impuesto que formalmente pagamos todos y el país se pueda ir generando un ingreso económico para buscar mayor desarrollo para todos yo creo de que la formalidad de todos los sectores no solamente de la zona minera le va a hacer un bien a nuestro querido Perú de la zona minera de la zona minera de la zona minera de la zona minera